hola chicas como están espero que se encuentren muy bien y bueno aquí en este vídeo les traigo un diseño con el efecto baby boomer en un tono también nude y un poquito de foil para hacer la decoración de estas uñas aquí lo que estamos haciendo en el dedo meñique es aplicar el acrílico blanco opal desde área de cutícula desde área de peralte perdón hacia área de punta uniformemente y tratando de que los laterales no se nos no se nos pongan gruesos o se agancha la uña tratando de pincelar muy bien lo que son es el acrílico ligeramente y a la vez este solamente arrastrarlo hacia área de punta después de haber aplicado el color blanco opal lo que vamos a estar haciendo es aplicar el color nude este nude es de la marca dna es el color almond entonces ahí está el dato por si lo quieren buscar ya se los había mencionado o mostrado en otro vídeo y aquí solamente estoy limpiando laterales para evitar el levantamiento prematuro de las uñas ya que si ustedes dejan el acrílico pegado a piel es lo que les va a suceder y no les va a dejar no les van a durar lo que son las uñas después aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando la base completa en el color almond en el color nude o como le quieran decir desde área de cutícula hacia área de punta empezamos con una perla como pudieron ver en el área de peralte y aquí estamos aplicando la la perla del área de cutícula tratándole de dar la forma de redondita del área de cutícula y después pincelando muy bien el acrílico hacia área de peralte para unir la perla con la perla anterior y que no nos quede ninguna línea divisoria entre las dos perlas que pusimos después de esto vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más a media uña este y después vamos a empezar a pincelar muy bien el acrílico hacia área de punta de ambos lados tratando de dejar en los laterales los más derechos posibles para evitar no perder lo que es la forma de la uña ya que en esta ocasión estamos trabajando una punta estileto y pues bueno aquí en la uña del dedo medio vamos a estar trabajando de igual manera el baby boomer pero de diferente forma primero empezamos con el área de cutícula aplicando lo que es una perla disculpen lo que son los ladrillos de los perros chicas la verdad mi vecina tiene una jauría y pues se va a oír bastante los perros entonces hay disculpen este después de eso vamos a aplicar otra perlita en el área de peralte y la vamos a empezar a difuminar de igual manera es el mismo cover lo vamos a difuminar hacia ambas partes para que el color nos quede lo más uniforme posible y después de esto vamos a empezar a empezar a aplicar el color blanco opal este lo vamos a difuminar hacia ambas partes de igual manera aquí en la aplicación del blanco opal se me hace un poquito más fácil hacer lo que es la técnica de beige boomer ya que el acrílico es un poco traslúcido y al momento de difuminarlo hacia área del cover pues se borra esa división y no queda marcado lo que es el acrílico blanco aquí en la área en el dedo perdón del dedo a índice vamos a estar haciendo la misma aplicación vamos pincelando muy bien las perlas hacia ambas partes tratando de quitar lo que son los residuos de la piel para evitar levantamientos y después vamos a venir con el blanco opal ustedes pueden ver aquí como lo es que yo lo llevo hacia área de punta pincelándolo muy bien tratándolo de difuminar solamente no arrastrarlo porque si lo arrastramos solamente vamos a estar quitando producto y él no es lo que queremos ya una vez que esté aplicado como pueden ver las líneas se desvanecieron entre sí quedó muy bien desvanecido y después de esto vamos a empezar a encapsular la cuestión las siguientes uñas vamos a estar aplicando una perla en la uña del dedo medio desde área de cutícula hacia área de punta la vamos tarde difuminando muy bien recuerden que cuando estamos haciendo esta técnica del baby boomer no es necesario aplicar demasiado acrílico ya que los acrílicos nude y el blanco se pueden limar sin sin ningún problema en caso de que tú quieras darle el grosor con los mismos tonos blanco y este y no lo puedes hacer y puedes evitar lo que es la limada bueno aquí de igual manera vamos a estar dando una limada una encapsulada perdón hay disculpen el ruidito aquí anda alguien haciendo ruido y pues es molestón de repente pero pues se tiene que aguantar uno es lo que hay y bueno chicas de aquí como pueden ver ustedes ya voy a encapsular de área de cutícula hacia área de punta y vamos a difuminar muy bien ese acrílico cristalino para que el encapsulado quede lo más parejo posible y el momento de estar limando pues no limar demasiado evitar un poquito ese proceso y bueno ya una vez limado y pulido aquí vamos a aplicar lo que es el foil en esta uña que es la del dedo anular la vamos a estar aplicando lo vamos a estar llevando desde área de cutícula hacia área de punta tratándole de dar la misma figura redondita del área de cutícula para que al momento nosotros presionar y aplicar el foil quede lo más correcto posible y no y pues que el vídeo el diseño se quede bonito verdad es de lo que se trata ya una vez de tanta pincelada que le de aquí voy a esperar a que el foil seque que quede tras traslúcido y aquí es el foil que vamos a estar utilizando es un foil muy 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 floral tengo varios de estos es por eso que los estoy empezando a utilizar pues en estos diseños aquí disculpen aquí ya lo aplique lo estoy presionando bastante bien recuerden ustedes presionarlo muy bien para que los los complementos se adhieran perfectamente a lo que es la uña tratándolo de cuando lo retiremos retirarlo de un solo jalón y vean qué bonito quedó este foil aplicado me gusta el foil porque ya trae las hojitas las rosas ya traen sus hojitas y todo eso y bueno aquí solamente alrededor de esta uña vamos a estar haciendo un delineado con este gel paint o si se le llama gel paint de la marca mid cherry es un tolo un color o un tono dorado muy bonito muy padre entonces pues ahí les dejo también el dato chicas que son de los gel paint estos geles te sirven mucho como para delinear para hacer tus líneas sus trazos la verdad te salen derechitos a mí yo nunca pensé que me iban a salir tan derechitos y vean chicas no se batalla nada entonces se los super mega recomiendo recuerden son de la marca mid cherry y bueno ya una vez de haber aplicado lo que es el gel paint metí a curar por 60 segundos y aquí con gel de construcción este gel de construcción no me acuerdo de qué marca es que vamos a aplicando una visutería perdón en el área de cutícula y más hacia media uña vamos a estar aplicando algunos cristales pero como les iba diciendo los estoy aplicando con el gel con gel de construcción esto es para aquellas personas que me dicen cómo aplicar decoración o cristales grandes y que no les jale o no les retire el cabello pues esta es una buena manera chicas ya que con el gel quedan como tipo encapsulado lo que son las decoraciones entonces es una buena opción para que ustedes lo pongan a práctica y bueno ya una vez de haber decorado la uña del dedo medio vamos con la uña del dedo índice vamos a hacer una como línea en diagonal y ahí vamos a aplicar lo que son algunos cristales de igual manera pues en esa forma diagonal estamos aplicando con un liner de cerdas largas pero estas cerdas son sintéticas entonces pues pues sirven para esto y bueno aquí solamente voy a ir aplicando cristales del número 8 número 10 algunos en aurora boreal y a otros en tono a negro azulado están súper padres estos negritos me lo regaló una suscriptora aquí en el canal pero no me acuerdo la verdad ya el nombre al rato lo busco y le empiezo a dar créditos o si nos queda se los di la verdad yo siempre les menciono a las personas que me reganan las cositas entonces pues ahí está el datillo también y ya después de esto de haber aplicado los cristales vamos a empezar a aplicar un poquito más de cristales aquí en la uña del dedo meñique hacia alrededor de cutícula de igual manera con el gel a mí la verdad para pegar cristales este bisutería y todo todo complemento de decoración me gusta más a como que adherirlos con el gel de construcción chicas a una clienta porque yo sé que la clienta va a volver con la decoración intacta el gel se los aseguro que dura mucho más que la resina la resina tiende a caerse no sé si tanto por el tanto agua o así entonces como que empieza se empiezan a caer a los cristales pero con el gel de construcción chicas yo les aseguro que les va a quedar intacto ese esos cristales y va a valer la pena y bueno aquí vamos a dar finalizado el que estamos utilizando de igual manera es el de color y como ustedes ya saben y para hacer la aplicación del diseño lo estuvimos haciendo con el pincel número 12 de believe los acrílicos que estuve utilizando fueron el blanco para el que yo mismo hice que es una mezcla blanco es blanca o traslúcido con acrílico o sea es un blanco traslúcido perdón que lo hice mezclando blanco con acrílico cristalino perdón ahí ya se me entendió mejor y bueno el nude pues es un cover de enea es el cover tono almond y pues bueno mis chicas este es el diseño final el resultado final esperando que les haya gustado que si les gustó le regalen un dedito arriba a este vídeo a este diseño que lo compartan en sus redes sociales que me lo etiqueten si lo si lo llegan a recrear y te invito a que te suscribas si no estás suscrito y le des un clip a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un vídeo que me dejes tu comentario qué tal te pareció te gustaron o no te gustaron y si les gusta recrear recrear las chicas y síganme por instagram soy yo soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos el próximo vídeo xayito valdez